Bendito sea el señor, espérame yo la levanto, ay que hermoso está, de volada, de volada, si quieres te ayudo carnal ¿Qué dicen mis compas? Pues aquí estamos ya en el embalse, donde nos gusta pescar a mí y a Luis, aquí anda conmigo ahorita Luis, ahorita lo vamos a grabar Estamos pescando ahorita en verano, queremos explicarle qué es lo que vamos a hacer luego, luego llegando, ahorita exactamente son las 9 y media de la mañana El sol, el clima pues está nublado, no está haciendo tanto sol, vamos a usar los señores de superficie La teoría la queremos poner ahorita en práctica, entonces aquí ya vengo con mi camarada Luis, ahora sí mi Luis, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a empezar con una técnica de superficie, vamos a estar utilizando un Zara Spook, ¿por qué? Porque es muy parecido a la sardina, queremos poner algo en práctica de los videos pasados para comprobarles que son métodos de pesca muy eficientes Está un poco ventoso, va a salir el sol más al rato, entonces vamos a ponerlo en práctica, vamos a tratar de capturar algunas con superficie Cuando vaya pasando el tiempo vamos a ir buscándolas un poco más profundo, vamos a ir profundo y todo el indicador nos lo va a dar la lovina Porque venimos obviamente a buscar buenas lovinas trofeo, entonces vamos a ponerlo en práctica Lo que vamos a hacer aquí es atacar las zonas que están pegadas en la orilla, lo tiro y este a jalones pequeños le voy enredando Para que el paseante venga haciendo succión, de un lado a otro, de un lado a otro Vamos a ver si tenemos algún ataque, hay que buscar cerca de la vegetación, cerca de troncos Ahí es donde entra el juicio del buen pescador, verdad, ver la zona Mira, ahí le pegaron Mario, ahí la traigo, está chiquitolina, está chiquitolina pero se soltó Se soltó, pero ahí tuvimos la primera respuesta positiva Si se fijan es a pequeños jalones hacia abajo, aquí la vara de frente Estoy utilizando una caña de 6 con 6 pies Acción medium heavy, punta moderada porque pues como quiera aunque estemos usando superficie Estoy usando tercias, entonces no puedo tener una acción muy agresiva en la punta Porque si no pues se lo voy a arrancar muy fácil de la boca Ahorita estoy tirando una línea de fluorocarbono pero también pueden usar trenzado Monofilamento no se los recomiendo mucho pero fluorocarbono, trenzado, les va a ir bien Vamos a hacer un tiro largo, allá mira, siento que ahí vamos a pegar Mario A ver, jalo trabajo, míralo, que te dije, hijo de azul, viste el ataque o no lo viste? Si, si se grabó Si se grabó, ok Aquí está especial, miren Ahorita vamos a cambiar como quiera, vamos a estar cambiando de técnicas Pero ya vimos que la superficie si funciona Estamos teniendo respuestas positivas pero hay que calar de todo porque el indicador No lo va a dar la lobina, si estamos teniendo más éxito con, tal vez con swing bait Yo pienso que va a ser muy favorable usar swing bait con otro tipo de arreglos Entonces pues hay que cambiar, verdad? Si, dependiendo de la hora, por ejemplo esta es la mañanita, el sol está de aquel lado Ahorita nos vamos a ir a pescar allá de aquel lado donde está esa pared de piedra Vamos a pescar allá porque allá está la sombra, entonces pues la lobina recordemos que no tiene párpado Entonces ella lo que quiere es estar en la sombrita y atacar desde la sombra, no mi Luis? Así es, es correcto, es correcto, buscan la cobertura natural Ahorita yo voy a tirar con este chiquitín Yo pienso que le voy a pegar con este chiquitín Así es A la madre, que es eso que se ve en una víbora o que? Y esténse al pendiente porque el contenido, es una tortuga compadre Y esténse al pendiente porque el contenido hoy, se los aseguro que va a estar brutal Algo, tengo un buen presentimiento Miren, aquí está, algo así tenemos que ver nosotros, eh Esta es la chalupa, ya Luis Se las presentamos, es la de aluminio, la perrona, la de batalla Esta no se agüita para nada Eso sí, hay que estar pendientes al aire porque estas embarcaciones en situaciones de aire Pues no son muy favorables, ¿por qué? Porque te va a mover todo, hay peligro y te voltea Entonces sí hay que cuidar mucho esa situación del aire Conforme vaya pasando la mañana y les vamos diciendo que es lo que vamos a ir haciendo Entonces Vamos a hacerlo simple como lo dijimos de los primeros videos Las dietas básicas de la lobina Pescaditos, cangrejitos, lombricitas y todo va a estar bien Ah sí Bueno, sobres Mira Luis, mira Luis Mira Luis, ya sacó Con el de superficie Todo mi Luis, es todo Cuidado carnal Excelente mi Luis Ya salió, ya salió Con la superficial Le tiró así cerquita Mira Luis, le quisieron pegar Ah mira, ya se lo llevaron Chiquitita pero, mira Bien chiquitita Jaló pero Hacen cuenta que yo traigo uno más selectivo Sí Tú traes uno para sacarte todo el cohetivo Mira, ahí está Vean Donde no le importa, no le importa la lobina, miren Aquí le dejan Mira, miren, miren Ahí está Chiquititita, sí cierto lo que dice Luis Este Siento que se mueve bien raro Sí cierto lo que dice Luis, miren Lo que pasa es que como mi señor está chiquito Este Le estoy pegando a puras chiquitas ¿Verdad Luis? Sí, no Pues también se le puede pegar una granada Pero pues esas también De verdad tengan mucho cuidado porque Aquí es donde debemos de usar nuestra Herramienta No se ganchan en gacho Luis, mira Aquí está nuestra herramienta Y ya, salas y salvas Mira, aquí hubo le Aquí hubo le En el video donde está el cabrilla te calienta Así que hubo le Ya salió Fíjense como la tercia Hace lo suyo ¿Ya vieron? Qué chiquitita Pero Pues diviértelo Pegadito Aquí Vámonos Bueno Mario Bueno mi raza Ya le estuvimos pegando Por toda Esta Cortina De Tules Ya estuvimos teniendo un poco de éxito Con lobinas chiquitas Del tamaño yo creo que De mi señuelo Miren Serán que son unas 3 pulgadas Mi señuelo Entonces Ya nos vamos a mover ahí enfrente Porque el sol Hace sombra de aquel lado Entonces Pues bueno Entonces así lo vamos a hacer Ya está Vamos para allá Empezamos Esta mamá Aquí puse Fluorescente Sí Ah, está bueno Vería en la oscuridad ¿Te lo llevo o no? Conoce Ah, sí Mira Y nada más que le agaché Y un gacho Un gancho Muy feíto Uy Tienen que tener mucho cuidado Mira güey Casi me chingo Nomás porque no nos solté Carnal Espérate Con este Tienen que agarrarlo muy bien Trae ¿Traes o no traes? Con queso, narderino Vamos a tirar con un Uy Es un carro Le pegaron No pasa nada hermano Lo bueno es que fue la furia puntita asi veis eso es lo suyo un trapcha ahi esta bien adentro aqui es donde debemos de usar nuestras pinzas aqui se ve esta chiquitin calmate miren como se le abre la boca ya ya no se hace todo el baile con el piano pegado 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 fíjate que este siento que este esta mas pegador este este anzuelo este este le pegan y se prenden solas mira donde le pega con madera que es si si pero bueno aqui ando despertándome que estas peleando con ellos vamos a bueno como hemos estado pegando constantemente luis con su swing bait en toda la orilla mira ahi trae toda la orilla de la sombra el swing bait y el drop shot nos han estado dando puro chiquitos entonces que onda que vamos a hacer que como vemos que aqui esta invadido de lovinas chiquitas obviamente las grandes no se van a poner a competir por el forraje con las lovinas chiquitas porque son mas rápidas se mueven mas son como niños chiquitos entonces las grandes van a estar probablemente donde este una caida mas pronunciada y van a buscar una comida mas grande y con mas facil acceso sin tenerse que estar peleando con todas las chiquitas que tenemos aqui entonces quieres resultados diferentes haz las cosas diferentes que vamos a hacer vamos a buscarlas en las caídas con señuelos mas grandes es correcto asi le vamos a hacer entonces vamos a cambiar los señuelos ya ahorita nos vemos vamos a movernos grande esta es grande esta es grande no? no si pero ya subio de ya subio no? ahhh la otra es como para flipear verdad? es el suelo cuidado cuidado deja tu se las comio bien rico le gusto este también le gusto este siento que en esa sombra hay chingos grandes bueno yo voy a pescar este es en texas pero se le dice florida porque trae el stopper aqui lo traigo con un líder de fluorocarbono porque el agua aqui esta totalmente cristalina y yo siento que si ven la linea esta es la de luis y esta es la mia vamos a ver cual nos pega no mas que luis trae una una canica el perro vamos a ver que el que quieran no me wey esta ya viste esta no me la habia visto tampoco no esta bien bonita wey que esta yo no se porque no te la pones esta vara lo que tiene mario es que flota ok la vara flota la vara esto es con la vara ok le voy a dar hasta abajo aqui le de jaja que pedo no 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 le voy a dar linea le voy a dar linea le pico aqui a mi boton de liberacion para que llegue hasta abajo lo mas abajo que se pueda lo que voy a hacer es darle un jalon un jalon porque como no tengo mucho peso siento que va a quedar un poquito mas suspendida y ojale le le llame la atencion a la bobina asi esta es una vara heavy acción fast entonces esta preparada con un trae un anzuelo numero 5 de hecho trae uno del 5 como esta grande el señuelo pues siento que hay que ponerle uno un anzuelo grande se lo voy a dejar me esta pegando ahhh que pedo wey si la aganche wey pero la rebota si wey si wey mira que tanto putazo lo dijiste wey se me va a salir ya sabia que ese color me iba a sacar pero mira wey lo gancho una wey wey pero porque aflojaste la vara no no se pero pues la graneta es que si lo voy a subir para que para que vean que los errores aqui pueden costarte una vara verdad Luis si si hubieras de una grande y se pela con toibara no hombre se va con toibara wey la neta es que me agarro desprevenido ahi esta ya me va pateando el trasero andamos en busca de las grandes si andamos en busca de las grandes ya andamos buscando las grandes ahorita muy bien y recuerden que siempre amacizar su brazo porque ya vieron que ya mero se me cae la barra bueno nos vamos a mover ahora vamos a cambiar porque este lado ya no se esta dando el sol creo que ya lo tenemos ahorita son las 11 mas o menos de la mañana el sol lo tenemos aqui arriba entonces nos vamos a ir a mas profundo todavía no lugar y vamos a seguir buscando con diferentes señuelos para buscar darles una lobina de caída en el video ahi estamos voy a cambiar de señuelo voy a hacer un swing bait se me hace que este esta muy bueno porque como que estan creyendo todo blanco con sus ojitos rojos y todo entonces uno dos tres chiquito lindo mira esta especial cuantan otros otros dos no voy a dejar que caiga mínimo dijo maxi mira yo vole pero casi 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 es como ah cuando no quiero salir asi rápido que batallen aqui lo ideal es darles un golpecito que asi paz y ahi sale se fijan gracias mario salud pa lugar teniente coronel y este tipo fue patrocinado por y este tipo fue patrocinado por magarma lugarteniente la robles pesca de campas pesca de campas de donde venimos hola esta buena si esta buena esta buena esta buena esta buena esta buena esta buena ok esta mejor esta en el mero planito bien si esta buena ok esta mejor si 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 no digo que es un bestion pero se ve chingo no metrico se ve chingo no metrico pero si es una bestia te ayudo? quieres que te ayude? a ver no no esta bien viene ganchado esta bien ganchado es un pinche bestion wey eh por fin amigos estos pesca de campas wujuu quieres que te ayude? puro pesca de campas locos chequense nomas aqui como esta esta vara bendito es el señor espérame yo la levanto ay que hermoso esta madre esta su redentor ay 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 devolada 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 si quieres te ayudo carnal no 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 esta bien ganchada no te preocupes cuidado con la punta cuidado con la punta cuidado con la punta por este lobinon que me acabo de chutar amigo uuuh ay wey wey esta bien panzona wey esta super super panzona fíjense hay que poner aguas abajo en la hilera hay que poner atención aqui ajá tomamos una decisión acertada amigo no fue coincidencia si si porque nos vinimos para aca? porque descubrimos que de aquella parte hay zonas mucho mas poco profundas que el agua tiende a calentarse mas rapido y aca como esta una pared y hay mas profundidad pensamos que aqui el agua iba a estar mas fresca cuanto? 200 300 esto es pesca de compas liberando que te vaya bien mi amor ahi se fue rafa gracias a dios compas bueno compas pues ya nos vamos la verdad es que si fue un día muy productivo nos fue bien ya se acabo el día ya son las 2.15 de la tarde entonces ya nos fue muy bien ya les platicamos lo que hicimos aqui esta lugar pues esperamos que haya sido de su agrado el contenido que que estuvimos sacando estuvimos haciendo de todo para poder mostrarles una buena lubina la verdad es que el día fue productivo como dice Mario y esto como nos deja de experiencia que no tenemos que entrar en nuestra área de confort oye no pues están saliendo pura chiquitas no hay que buscarle a hallar el hilo a ver porque esto lo otro la temperatura el agua el señuelo el tamaño hasta que le das al clavo y dices bueno hice las cosas bien verdad porque cuando no se nos están dando las cosas no quiere decir que no avanzamos ya sabemos que no hacer y vas descartando vas descartando hasta que encuentras el pastrón de pesca gracias a Dios fue un día productivo se logró la misión poder enseñarles un buen ejemplar de de este embalse y nos vemos en la próxima amigos algo que quiera agregar mi compare Mario gracias ya vamos en 800 seguidores muchas gracias y la verdad es que hemos tenido muy buena aceptación de la raza pescadora entonces nada más gracias y aquí vamos a andar pescando para ustedes raza hasta luego chau 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 chau